El sistema es un sistema Linux con Python. ¿Cuántos de la audiencia, me gustaría ver si pueden levantar la mano, no se ve nadie, así que no se preocupe, ¿cuántos creen que podrían hackear o tomar el control del sistema si les dan la tarea en una semana? ¿Y en cuatro años? Aprende Python. O sea, esto no sé si se pueden ver. ¿Pueden tomar el control de un país estas personas? Sí, sí, fácil. ¿Pueden tomar el control del país? Y yo les creo totalmente, y esto fue que individualmente, les digo, cada uno individualmente lo podría hacer. Pues hay que hacer los democráticos. Es un poco la idea del debate. ¿Cuánto tiempo te llevó a encontrar la unidad de multivoto, Alfe? Bueno, yo no lo voy a mentir, o sea, yo trabajo de esto, me llevó dos horas, pero porque, no es que el código está mal, pero, eso por ahí, estoy un poco en contra. El código no está terrible, he visto código mucho peor, pero, y la verdad que dije, bueno, en realidad yo solamente quería ver dónde se sumaba el voto, porque decía, bueno, ¿dónde está la línea que es la democracia? ¿Dónde está el más uno, más uno, más uno? Y había un bug ahí. Faltaba un if. Pero bueno, pero no era tan terrible, hay código mucho peor. El tema es que no importa que hubiera sido el mejor código del mundo. O sea, fíjese la cantidad de gente que lo puede hacer. Y en realidad, usted va a estar enfrentado, este sistema va a estar enfrentado a un equipo de esta persona, con recursos infinitos, y tiempo infinito. Es el peor software, es el peor software que podés hacer. Fíjate que la NASA hace sistemas críticos, y su enemigo es la naturaleza. Su enemigo es un rayo, y no es una persona inteligente, y no es un montón de gente inteligente tratando de ver quién es el más copado. Es terrible, es muy difícil de hacer eso.